Hola, soy Agrippina y esto es Mini Mini Máinimo. Bienvenidos a mi canal una semana más. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un armador como este. La semana pasada ya Nicó, ¿vale? Hoy es que se ha empeñado, quiere salir, quiere salir, a ver, es que ya tan bien lucirse, que sí. Bueno, me vas a dejar que lo enseñe, ¿eh? Me vas a dejar que lo enseñe. Uy, qué guapo es, qué guapo. ¿Veis? Lo importante de este tutorial también es que vamos a aprender cómo se hacen los ojales. Vamos a hacer los ojales con la máquina de coser. Y bueno, pues creo que queda bastante bien y es otra opción diferente para hacer cojines. Bueno, pues hemos aprendido ya a hacer cojines sin cremallera ni nada, simplemente con un doble grande para que no se salga el relleno. La semana pasada que los hicimos con cremallera y hoy que los hacemos con botones y ojales. He intentado hacerlo con todo detalle como se cose el ojal. Espero que se vea bien, ¿vale? Y que podáis hacerlo porque la verdad es que si tenéis el prinsatelas para ojales es bastante sencillo de hacer. Bueno, pues nada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pesado. Pesado es. Que muy pesado. Es muy pesado este perro. Bueno, pues ya está. Pasamos al tutorial. Me lo vas a llenar de pelos. Y para la que va, pues que es un poco alérgica. O sea que lo sacudiré bien, te lo prometo. Vamos a ir. Venga, baja. Para hacer nuestro cojín necesitamos un cuadrado de la medida del relleno, al que le añadiremos un centímetro y medio por cada lado, para el margen de costura. Además, necesitamos dos rectángulos iguales de largo. Pero de ancho deben de ser la mitad del grande más unos ocho centímetros, más o menos. Por último, unos botones. Para este tamaño de cojín, tres está bien. Lo primero que he hecho ha sido remallar las tres piezas. Después, hay que coger las piezas rectangulares. Y por el lado más largo, hacemos un dobladillo sujetándolo con alfileres. En el otro rectángulo de tela, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que pasarle un pespunte por aquí. Teniendo cuidado de pillar bien la parte de atrás. Igual en este. ¿Veis cómo queda? Pues ahora el otro. Ya están los dos. Y el siguiente paso es ver dónde van a ir los botones. Para calcularlo bien, medimos el lado largo y lo que nos dé, vamos a dividirlo entre cuatro. Cuarenta y dos entre cuatro nos da diez con cinco centímetros. Entonces, si suponemos que esto es nuestro rectángulo de tela vamos a medir diez centímetros y medio empezando desde arriba. Lo señalamos a ir al primer botón. Otros diez centímetros y medio y el segundo botón. Otros diez centímetros y medio y el tercero. Abajo deben de quedar diez centímetros y medio. Vamos a señalar en la tela donde van los botones y tienen que ir a dos centímetros más o menos del borde. Lo siguiente es medir el tamaño del botón. Este es el tamaño. El ojal debe de medir unos dos, tres milímetros más para cada ocho. Para eso utilizamos el prensatelas para ojales. El prensatelas tiene unas líneas rojas que indican el tamaño del ojal. Según en qué línea para la flechica roja dejará una apertura más grande o más pequeña. En este rectángulo del medio se formará el ojal. Colocamos el prensatelas encima del dibujo del botón. y tenemos que ajustar el tamaño del rectángulo del medio. Contamos las líneas rojas empezando desde abajo. Son cinco. Como tenemos que añadirle algo más vamos a subir la flecha hasta casi llegar al número seis. Este es el tamaño lo que tiene que tener el ojal. Y nos vamos a la máquina. Cambiamos el prensatelas y pasamos el hilo por debajo. Colocamos la señal del botón en el centro del rectángulo que se forma al poner la flecha roja entre la línea cinco y seis. Contamos. Lo hacemos como estáis viendo. Ponemos el largo de puntada entre el cero y el uno. Y seleccionamos la posición uno para ojales que venga en nuestra máquina. Cosimos hasta llegar hasta abajo. Como estáis viendo. Ponemos la posición dos para ojales y damos tres o cuatro puntadas. Cambiamos a la posición tres y cosemos subiendo hacia arriba hasta llegar a la posición entre cinco y seis. Ponemos en cuatro y damos tres o cuatro puntadas. Y ya lo tenemos. Ahora toca abrir los ojales. Trabajo delicadillo como veréis. Para ello utilizamos este chino que sirve también para descoser costuras. Pincharemos el ojal con la punta más larga. La otra más corta queda por encima. Para no pasarnos y cortar de más lo que vamos a hacer es poner un alfiler justo arriba donde acaba el ojal. Clavamos el pincho más largo en la parte de abajo del ojal dejando el corto por encima y cortamos la tela con suavidad. Bueno, esto no siempre es posible como veis pero al menos ha quedado bien. Abrimos los otros dos ojales. ahora colocamos las telas exactamente como vais a ver con los derechos enfrentados y colocando siempre primero la que lleva los ojales. El otro trozo alargado que no lleva los ojales va por encima. sin ojales por encima y lo que vamos a hacer ahora es sujetar con alfileres. ahora pasamos un pespunte a centímetro y medio del borde cortamos las esquinas para que quede mejor la funda al darle la vuelta y ahora solo queda coser los fotones señalamos dónde van con ayuda de un rotulador o de un papel yo he puesto además unos alfileres y cosemos los fotones comprobamos que abren y cierran perfectamente listo los ojales bueno y aquí sigo con mi Nico y con él pues me despido confío en que os haya gustado mucho el tutorial y si ha sido así valor hacia arriba también podéis suscribiros y compartir este vídeo nos vemos la semana que viene ah una cosa que se me olvidaba la semana que viene hay una sorpresa el vídeo viene un poco espelumnante chao Gracias por ver el video.